¿Qué pasa panflines? ¿Todo bien? Primero que nada quería disculparme con ustedes por la inactividad con los videos Ya publicé un comunicado en Youtube que están viendo acá en pantalla en el que digo Bueno, que básicamente, perdón porque estoy subiendo menos videos que antes Estoy acomodando un par de cosas, ya saben que una mudanza no es fácil Sobre todo si se trata de otro país Pero ni bien esté todo en punto, vamos a empezar y van a volver los videos diarios, ok? Y cambiando de tema, hoy les traigo video de una carrerita de GTA muy difícil Creo que la más difícil que jugaste al momento En la que estuvimos jugando nada más y nada menos que una hora y media de carrera Sí, una hora y media y no me pensaba rendir, tenía que ganarla sí o sí Así que no tengo nada más para decir, solo que hay mucho estrés y enojos Y eso a ustedes les gusta porque yo la paso mal y ustedes se ríen Es así esto, no me quieren, ustedes solo se divierten cuando yo la paso mal, ¿no? Así que sí, nada más para decir, usá mi código de creador lb-vector Síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video Y vamos a esa carrera estresante al 100% Pero antes vamos a una intro esponsoreada de un programa que a muchos de ustedes le ha servido Y ya han podido generar ingresos, sin agarrar la pala claramente Espacio publicitario Les voy a sacar unos segundos de su tiempo para hablarles de algo que puede llegar a interesarles Ya que pueden ganar plata sin hacer nada Así es, el sueño de cualquiera ¿Querés ser tu propio jefe? Hoy vengo a hablarles de Honeygame Que es una web para tu navegador de PC o celular Que te genera una cierta cantidad de ingresos solamente por navegar El funcionamiento es fácil Si estás en la PC, solamente lo abrís, lo dejas de fondo Y lo que va a hacer es recolectar datos de internet residuales Que van a ser convertidos en ganancias Y cuando llegues a 20 dólares, los podés retirar Cabe destacar que esto no va a afectar a tu velocidad de internet Ni mucho menos al funcionamiento de tu equipo en lo absoluto Simplemente utiliza lo que a vos no te sirve y generás unos buenos dolarucos Así que si querés empezar a agarrar la pala sin agarrarla Tenés el link en la descripción Y mi promo code que es VECTOR Con el cual vas a poder ganar 5 dólares solamente por registrarte en Honeygame Anda al link en la descripción Y empezá ya mismo a agarrar la pala sin agarrarla No sé si te vi lo que has visto ¡Joder! El auto de Rorito El auto de Luisito Munica, boludo, el bochito No, pero este no, boludo El bochido, el bochido Este es Herbie, boludo, a toda marcha, boludo Permiso, chavales Para, no empujen, de a uno, de a uno De a uno, no, no, dale Dejame pasar primero, entonces Pero yo no soy, yo no soy, yo no soy Yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy Me están empujando, pelotudos de mier... Cagüe, 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 dale, dale, papu Nooo, metes primera Metes primera, metes primera Para Juanca, para Juanca, vamos, vamos tranquilito Que Juanca, boludo, yo no soy Que Juanca hiciste acá, tomate la leche Vea Tomate la leche Esperen, esperen, esperen Esperen, 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 esperen No soy yo, ay, perdón, perdón, perdón No soy yo, perdón, perdón No, quien fue el enfermito mental Que le sobran los cromosomas Los cromosomas, tenemos Los cromosomas Dale, Manuel, ahí lo tenés Ahí está Manuel, boludo Yo estoy re calladito Si, porque está re trae, hardbordo Choto Puede ser, puede ser Puede ser, pa Dale, Cagüe, no seas down, boludo Por favor Pará, pará, tarado, estoy interesando el vehículo Cagüe ¿Qué pasó? Sos un pelotudo Columna No, tengo unos problemas en la cabeza yo, pero... Es un hombre de ser un borro mecánico pelado, boludo Está la mano engrasada, boludo, Víctor Víctor, el mecánico Víctor, el mecánico del pueblo Pará, Cagüe, pará, Cagüe, estás re estupido, boludo Ah, le vale, estupida del orto Es fácil esto, boludo No, no, cabrón, ojalá te mueras, boludo Si yo no te hice nada, tarado, te caíte solo como un tarado No, tengo una broma, boludo Manuel, nombre de... De viejo con síndrome de la... Pará, no, 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 no No, es que la mierda, perdá Se re emocionó A mí no puede pasar el primer punto Jajaja Y me, 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 me... No, no puede ser No puede ser Tengo unos problemas mentales, yo Pará, pará Déjenme ir para atrás Che, Gaby te ca... Jajaja 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 No, 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 no A mí tenés que... Alta, curioso, pato, boludo Gaby, ¿te caíste? Gaby te caíste, ¿no? Ah, la agarraste La concha de tu madre No Y hay que agarrar todo de una, boludo No No, me podés comer el extracto que tengo del harto, boludo El extracto No, no, por... Pita Jajaja Jajaja, pará, gordos Si caigo, ¿qué querés caigo? Bueno, pará, bueno, dejame pasar a mí primero Bueno, no, no, dejame a mí que yo te acomodado Movete, gordito mecánico No, 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 no No, 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 no Nombre de árabe, pelotudo Nombre de... De musulman Nombre de agua, boludo Dale, Gaby, dale, Gaby, dale, Gaby Si, no, no, me tiraste de malo Cabezón del horror Si un nombre de árabe, boludo Uy, Víctor, gordo Nombre de verdulero, boludo La palabra del Islam Ay, hola, estoy acá Pará, Gaby, ¿qué me pasa primero? Anda, anda, ¿tienes una gana de ir primero? Permiso, pelotudo, andate No, vos sos un pelotudo Si un nombre se tiene, pero Menos reacción, boludo Pero la... Amigo, voy punto... Muy bien, boludo Che, Gaby, eso es la pelotudeo No puedo Mi auto rebota con la rampa No, 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 tengo a Renato y a Manuel acá al lado mío ¿Por qué no se va de la concha de su madre? No, no, esta camina La estamos pasando re bien Dale, dale, no Gaby, dale Pero no me empujes, gordo Es como una palonga, boludo Es una pelotudeo No, Gaby, me acabo de caer por tu culpa, creo Es una pelotudeo Es un pelotudeo Dale, Gaby, ahora estamos juntitos, boludo Pero es juntito ¡Dale, finito de mierda! ¡Vamos! ¡Chimpame las bolas todo! No, Brian Vos, yo acá, güey Bueno Dale, auto de mierda, dale Yo le quiero dar En 4K, 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 4K Yo le quiero dar 4K, 4K, 4K Yo... ¿Para dónde? Para dónde decían, para la izquierda Para acá, para acá Para la derecha, para la derecha Eso me pasa por bardear el reggaeton, boludo Es autito intentando subir la palisita La atracción que tiene, tanto increíble ¿Puedes? No 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 Jajaja ¿Cómo se escucha? Me parece que no pudo Pará, güey, viste Hizo carrera donde estás vos, Gaby El amarillo ¿En serio? Y lo pasó Si, lo pasó Que vos llanto una banda No, este fitito tiene menos fuerza que un fiambre No, 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 parece que llevo a la mamá de la API de baúl, boludo ¡Vamos el re ento! re rento si boludo parece que vamos con la mamá de api cargada atras de la gorda muerta mancha de tomada se me pincho una rueda se me ahogo el auto se me ahogo el auto caca vato donde estas ahora boludo? hace parkour en el roleplay CHEY NOOOOO por cantar victoria antes de tiempo boludo no lo puedo creer boludo casi lo paso boludo momento de testeo eh a concha de tu vieja testeme el orto association yo esta que healthier nada Alemano ¡Pero pará! ¡Pelotudo de mierda! ¡No ves que estoy yo! ¡Dale, Manu, dale, Manu! A mí me lo dijo... No, pará, pará, pará. No se pasa una sola vez en la vida. ¡Empujame, empujame! ¡Empujame, empujame! ¡Para, a ver! ¡Ah, chingue! ¡No, acá hay que tomar carrera! ¡No, pero pasa! ¡Dale, auto de mierda! ¿La gozo si te caí también? ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Que va, Manu! ¡Ya que hace el flash! ¡Ya que hace el flash! ¡A ver, movete para atrás! ¡Pero pará, gorda! ¡Pero ponete a mi derecha! ¡Ahí está, dale! ¡Pará, eh! ¡Pará! ¡Dale, pase, hijo de puta! ¡Ay! ¡Pero pará, gorda! ¡Que yo lo he visto! ¡Pará, tarado! ¡Que lo veo diferente! ¡La paré, nosotros! ¡Dale, dale! ¡Me corre y pasala! ¡Dale, dale! ¡Que diferente! ¡Nah! ¡Que ves, boludo! ¡Si, carajo! ¡No! ¡Como lo vas a ver diferente, gordo, down! ¡Si, cuando yo la veo en su virgo! ¡Permiso, Gabi! ¡Permiso! ¡Mentira, pelotudo! ¡No! ¡Gordo! ¡No! 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 ¡No lo pasé! ¡Para, para, Juanca, para, para! ¿Te caíste, cabrón o no? ¡Amigo, lo pasé, Gabriel! ¡Bien, bien! ¡Santino! ¡Cabuelan! ¡Boludo! ¡No lo puedo creer, boludo! Esa en la que estás ahora, después de los helicópteros me costó porque no sabía cómo ir rápido, ¿entendés? ¿Esta? ¿Para ahora que sé cómo es el arranque? No, no, esta Después de esa te va a costar una locura, amigo ¿Esta decís vos? Después de las paredes que se levantan ¡No te quiero, boludo! Para, para, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo que hicimos la otra vez, ¿te acordás, Gabi? No, no, me estás cargando Pero más cortito, corte, ahora tenés menos chance No, no, dale, no me la conté ¿Están en el warride? Tu madre Si, si, si Bueno, escuchen una cosa Hagan lo mismo para arrancar rápido Apenas respawnean Y agarren la rampa y subanse Pero quédense la parte de arriba, ¿ok? Del warride y quédense la parte de arriba Y en el final Tipo, se tienen que quedar mití a mitad y girar el auto y entrar al otro lado ¿Se entendió? No La termine, la termine No, pucre Evo, alto flashback de... No, me lo quedo rápido Ufff ¿Qué hay que hacer, boludo? Para Ah, ok Re complicado Con este auto de lor O sea, te estoy viendo, a ver qué haces Arriba, más arriba, más arriba No, está No se puede de abajo Lo tenés así de arriba Nooo Oho Oho Ahí me está cargando por Esto con otro auto lo hacemos al doque, boludo Sí, por favor Si por favor Por favor Por favor Por favor Por si Loatan mucho, me van a regañar Eh, ¿por qué hablás así? Es que estaba muy pegado como para hablar tan rápido, boludo Si pero el tema es que me traiga mucho primer persona, me mareó un montón ¿Y estás jugando en primer persona? No, no, no A ver la fase primera persona, a ver O sea, si vas de abajo para arriba derrapa el auto Ahí suís Ahí va, ahí va Ah, amigo, te querés matar ¿No ves que es una pija? Amigo, ves por ahí, eh Gaby, la tenés ahí No, esta la tengo acá, boludo, no se puede ¿Qué? Es que la vez que llegué, boludo, el auto exterior te empezó a derrapar Sí, boludo, el mío también ¡Gaby, gira el auto, hijo de puta! Amigo, el auto no se te va a posicionar a la rampa Lo tenés que posicionar Ya sé Pero posicionalo, posicionalo De roja, boludo, en su palma, boludo De roja, boludo, en su palma, boludo Amigo, sos el que más cerca está ¡No se gira! Amigo, estás excelente No, no, no La verdad que ni idea Debe ser el espacio, no es el caballo Si no el jinete, es que va por eso No, ¿cómo haces con los números, boludo? No, mirá donde me caí, boludo Si no lo quiten, vengan con nosotros Si no, no lo quiten, vengan con nosotros Tengo todo el teclado transpirado, amigo Estoy muy muriendo, boludo Todo el teclado El teclado, nunca transpiré el teclado, boludo Se está transpirando todos los dedos, boludo Abrí la ventana, boludo ¡Dale, Gaby! ¡Dale! 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 ¡Para! ¡Me pone nervioso! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡No tocasla! ¡No estás tocándola! ¡La estoy tocando, gordo imbécil! Parecía atrevida ¿Por qué era atrevida, boludo? Porque leía atrevida, boludo En el ritmo atrevido Tírate, ¿qué? Tírate un paso Malas vibras... No llamas, gordo Te doy la mano Voy a empezar a golpear todo el setup, amigo Lo voy a hacer mierda Pero dame lo mío antes de golpearlo Easy lala, eh No sé que el setup, boludo, no tengo nada Ahora tengo el stitch, ¿no? Me pido el stitch, boludo Es miedo de squartizarlo y romperlo todo Casi llego, oye, ya la estoy carando, eh Estoy cazando el flank Es como que cacé el luce de leche, por ejemplo, o la crema Crema, crema, mejor crema Levantate y anda acá trompadas A que nadie, boludo Estaba durmiendo Te lo hacía mierda No, boludo Para mí el Zeppelin es una referencia de cuando tenemos que empezar a volar Para mí el Zeppelin es una referencia de tu cabeza La cabeza de tu cabeza El Zeppelin es una metáfora de la vida, boludo No, no puedo más, no puedo más, boludo Lo hago marcha atrás Dale, lo pasaba marcha atrás Lo pasaba marcha atrás Daniel Rev seguro te lo pasa, boludo Si, capito Es que toco la D y no gira el auto Una hora de carrera, literalmente Muy justo lo agarro Tenés que agarrar Es imposible porque tenés que agarrar justo una parte No es con técnica Es tener el timing perfecto, boludo Dos veces Es con la técnica de la fusión La técnica de la fusión Alexis Sánchez Amigo, la pasé Amigo, la pasé No, bueno No, no, pero quien me choco Nacho Lejano 1 La paso Juanca, no lo puedo creer Amigo, está ahí la meta Te da que arregla la meta, amigo No, no, no Para, no te metas No te metas en la meta, boludo Que nos vas a dejar de... Si, metete No, no, no Amigo, no llegué Llegó, no, bueno Y no hay un check por ahí, boludo No hay un check por ahí adentro Si, por el check, porque está re arriba Tienes que ir a toda velocidad A todo acá Ah, o sea, todo seguido si no te caes, digamos Si, si, si No llegué porque no tenía velocidad No, no, lo que derrapa este auto es una mierda, boludo Caray, Gaby, por favor Caray, es que me toque con vos, boludo Estamos pegados como los perros Caray, salí, boludo Amigo, nos re pegamos como los perros cuando culian Y, por favor Otro lado a otro lado al perro No se vayan los chavales No se vayan Pero yo me toque a hacer Dale, dios Ese perro, Juanca, putealo Le pinte una pata en el hocico Noo Me da bronca que derrape tanto, boludo No, es que no se cuando mierda hay que doblar, boludo ¿La pasaste Gaby? ¿Hola? No 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 bueno No bueno Gaby lo que acabo de ver ¿Pero a donde hay que ir boludo? No se boludo pero ¿Qué? Ay amigo acá estoy amigo ¿Hudieron? ¿Hudieron? Hay que hacerlo de uno No hay chance amigo ¿Qué pasa? Que no puedo no pasarlo No 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 lo tenemos que pasar boludo Lo tenemos que pasar Que yo me tengo que ir a la mierda Pero no te vayas cancelá todo hay que pasar esta carrera Pará gordo Lo ha llamado a una mina No tengo que sacar la gente ¿La busca mina? No yo no puedo tengo fútbol Hay algo para explotarme Cocheto Mirá vos No no yo no puedo tengo fútbol Voy a poner la canción mítica me parece Che ya Más o menos sé como es eh A ver Vamos A partir de ahora Empieza lo chido Va Ahora si ahora si ahora si Constantemente Se hubiera girado el auto Vamos confían en mi Ahora me la paso eh El canchigómetro Ahora si Vamos Vamos ¿Te la pasaste? Si Les dije Cagaste Gozoncio Ahora vas a tener que terminarlo No 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 está Manu boludo Que me dijo que lo empuje a la meta Lo voy a empujar Lo voy a empujar Lo voy a empujar Lo voy a empujar Lo sigo buena gente y quiero que gane El video pesa 50 gigas boludo Pesa 800 millones de gigas O sea fíjense Ya casi van 90 minutos boludo Si no es que eh Oh y llegue al final Gozoncio ¿Que hacemos? ¿Te espero? No importa No no espere Te espero si quieres eh No 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 Bueno le voy a empujar a Manu Miren esto es un acto de bondad hermano Una hora y media de carrera Ah hasta acá Te voy a empujar hasta la Bueno Manu Manu Hacé Hacé que seguís baneándote Y yo te empujo Hasta el final Como acto De bondad Ok Miren Manu se esta baneando Y yo lo voy a ayudar a que pase Mira Porque dijo que se iba a dañar Que lo empujemos Vamos Un acto de bondad Amigo una hora y media de carrera boludo Estoy por morir hermano Estoy por morir 80 gigas de video Pero ya no me acerer No me acerer No me acerer